Voy a leer la siguiente noticia, porque yo creo que es muy grave lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez desde el punto de vista de hacer casi una declaración de guerra a Israel. Dice la noticia que Sánchez se oculta tras Palestina y culpa de todo al fango. Mi mujer es una profesional honesta. Bueno, lo primero que le voy a preguntar, ¿usted cree que la mujer de Pedro Sánchez es una profesional honesta? Bueno, lo que yo crea en este sentido es bastante irrelevante en comparación a lo que considere el juez y a lo que consideren los agentes de la UCO. La gente sabe bien que todo esto parte del caso Colgo que iniciamos nosotros junto a tres agentes precisamente de la unidad central operativa y saben perfectamente que si nosotros... Te pongo un ejemplo muy claro. Yo que voy a ser parte personada como víctima porque se gastaron 25.000 euros del dinero de comisiones robadas a todos los españoles no tenía el informe de la UCO, solo lo tenía el juez y ahora por lo visto ha dicho Pedro Sánchez que él también lo tiene y que ese informe dice que su mujer es una santa. Primero preguntémonos, ¿cómo es posible que el gobierno de España, el presidente del gobierno de España tenga un documento que técnicamente no tendría que tener? ¿Dónde está la independencia de la justicia? ¿Qué presiones ha podido hacer el gobierno de España a través del ministro Marlaje y el ministerio del interior para que esos agentes tengan que redactar ese documento que, insisto, yo no he podido leer todavía porque se supone que es secreto, menos para el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué presiones han podido recibir? Es que claro, al final te das cuenta de que en España no hay separación de poderes y por lo tanto no hay democracia alguna cuando es el presidente del gobierno el que puede dictaminar qué se dice o no se dice un informe de la UCO y eso es gravísimo. Ayer, bueno, ayer estuvo María Montero de Cierre Digital hablando de que Manos Limpias ha pedido directamente la expulsión del fiscal del procedimiento que es algo inaudito también ha pedido un contrainforme de la UCO y también ha pedido que lógicamente haya una auditoría de ese informe de la UCO y además que haya una pieza separada porque claro, aquí estamos hablando de un delito de revelación de secretos totalmente. De revelación de secretos y también de intentar manipular un procedimiento judicial es que esto es gravísimo, la gente dice, bueno, pero es que España nunca será Venezuela ni bueno, pues es que no es que nunca será, es que ya lo es porque tú le cuentas esto a cualquier español hace 5 o 10 años y no hubiéramos llevado la mano a la cabeza ahora entendemos la reforma legal que quería el señor Pedro Sánchez para que fueran los fiscales y no los jueces los que determinaran las instrucciones judiciales en este país porque claro, si tú controlas a los fiscales y controlas también las instrucciones de los casos que te competen por corrupción a ti, a tu partido político o a tu mujer obviamente vas a poder controlar que hay una sentencia condenatoria o no y si tú controlas que hay una sentencia condenatoria sobre tu propio círculo ¿esto qué es? Justicia no.